Hola empresario, empresaria, ¿cómo estás? Bienvenido a este vídeo titulado ¿Cómo poner precio a mi producto o servicio? Bien, es una pregunta como muy habitual y más ahora en el momento que estamos y con la que está cayendo, ¿no? Porque, bueno, uno de los mayores problemas que uno tiene es, ostras, el tema del precio. La gente, pues bueno, está escasa de dinero y lógicamente es una variable que se mira y mucho, ¿no? Es así. Entonces, bueno, pues todos vamos con la lupa mirando estos precios y es algo, pues, que preocupa muchísimo, ¿no? Es más, hay quien decide dónde va a ir a comprar, lógicamente, en función ya no del producto, del tipo de producto ni de la calidad del producto, sino en función del precio y eso es una realidad, ¿de acuerdo? Otra cosa es si esa tiene que ser la política a seguir, pero bueno, la realidad es que en muchísimos segmentos del mercado los consumidores, los clientes, pues bueno, van a buscar, pues, este precio, ¿no? Y cierto es que es muy, muy importante el dar solución a cuál debe ser, pues, el precio de mi producto o servicio para ganarme bien o no la vida, porque hay quien está vendiendo y vendiendo y cuanto más vende, más pierde. Y esto es una realidad, esto es algo que pasa, con lo cual esto hay que evitarlo sí o sí. Bueno, pues, ¿cuáles van a ser los puntos que vamos a tratar en este vídeo, no? Pues quiero comentarte el, bueno, qué hay que hacer, cómo hay que hacer el cálculo de costes, pues, de tu producto o servicio, cuáles tienen que ser los precios de mercado, el precio que tienes que vender y, importante, lo que es la rentabilidad de tu producto o servicio, cómo tienes, pues, que alguna forma de calcularlo o de saberlo, ¿no? ¿De acuerdo? Para poder tirar hacia adelante. Y vas a ver, al final del vídeo, pues, vas a ver muy claro esas claves, ¿no? Que te van a dar la solución para que tengas tus costes, sepas poner los precios y tengas una buena rentabilidad, ¿de acuerdo? Es muy habitual con los clientes, pues, que me hagan, y sobre todo últimamente, ¿no? Que me hagan las siguientes preguntas, ¿no? Me dicen, por ejemplo, ¿qué puedo hacer para conocer el coste real de mi producto o servicio? ¿De acuerdo? Otra pregunta, ¿cómo puedo saber cuál es el mejor precio de venta para mi producto o servicio? Y otra pregunta, la tercera, es ¿qué producto o servicio me interesa vender más para poder ganar más? Esas tres preguntas están siempre latentes, ¿de acuerdo? Pero en estos momentos aún mucho más. ¿Por qué? Porque hay que ser muy diligente a la hora de poner los precios, porque van a ser una variable más que va a tener en cuenta tu cliente a la hora de comprar. Y ahora lo que más nos hace falta es que los clientes confíen con nosotros y empiecen a comprarnos, ¿de acuerdo? Para, bueno, pues, para poco a poco ir generando esa actividad y esa entrada de dinero en tu negocio para ir afrontando, pues, bueno, las obligaciones y las deudas que, lógicamente, pues, tienes del día a día de funcionar tu negocio, ¿no? Entonces, a la primera pregunta, ¿no? ¿Qué puedo hacer para conocer el coste real de mi producto o tu servicio? Muy bien, lo primero que hay que hacer es montar un sistema de análisis de costes. O sea, aquí sí que es imprescindible el que tú, en tu negocio, pues, tengas muy claros cuáles son, por un lado, los ingresos que tienes, por supuesto, ¿de acuerdo? Y con qué tipo de productos y servicios y demás. Y, por otro, cuáles son los costes que tiene tu empresa. Me estoy refiriendo a los costes del tipo, pues, la materia prima que compras, esos productos que compras y vendes, o esa materia prima que tú utilizas, ¿de acuerdo? Para manipularla, para transformarla y de esa materia prima sacar, pues, bueno, un producto nuevo, un producto elaborado, un producto transformado, ¿no? Entonces, esto hay que controlarlo muy bien, así como los costes de todos los ingredientes que forman parte, pues, de tu producto o servicio, ¿de acuerdo? Entonces, eso hay que controlarlo súper bien porque son unos costes directos a tu producto o a tu servicio que tienes que controlar porque forman parte sí o sí de ese precio final que vas a dar de tu producto, ese precio de venta, ¿eh? Y que debe absorber el precio de venta todos estos costes que tienes, pues, de estas baterías primas, de estos ingredientes, de este producto que compras y vendes, ¿no? Pero ya no solo eso, si es que además tienes que controlar todos los costes que son de tu empresa. Me estoy refiriendo a los costes, por ejemplo, de los alquileres. Es posible, pues, que tengas una tienda, que tengas un taller, que tengas una nave industrial y la tengas alquilada, por ejemplo. Muy bien, pues, ese coste de alquiler es un coste que tienes que tener muy claro. ¿Por qué? Porque, al final, con la venta de tus productos tienes que absorber también, pues, ese coste que cada mes tienes que ir pagando, pues, de alquiler, pues, de tu negocio, ¿no? Pero ya no solo eso, sino que además, seguramente, te encontrarás con problemas de reparaciones y demás que tengas que hacer, pues, en tu tienda, en tu negocio, en tu taller, en tu nave industrial. Y esas reparaciones, pues, hay que ir poniéndolas al vía para que el negocio no se nos quede obsoleto y esté, pues, en las mejores condiciones. Entonces, esas reparaciones hay que tenerlas súper controladas, ¿no? Y además, las reparaciones hay que tener en cuenta, pues, gastos del tipo, pues, por ejemplo, la gestoría, pues, que te lleva al tema contable, te lleva al tema fiscal, te lleva al tema laboral. Ostras, pues, esto sí o sí hay que irlo pagando y son costes que tienes que ir controlando y que con la venta de tu producto vas a ir pagando, ¿no? ¿Qué otros costes tienes que ir controlando? Bueno, pues, sin lugar a dudas, uno de los costes más importantes, ¿de acuerdo? Son los costes, dijéramos, de personal, sus nóminas, también, pues, los seguros sociales que estás ingresando, por supuesto, tu nómina y, por supuesto, tus autónomos que tienes que ir pagando, suelen ser uno de los costes, pues, más y más importantes, ¿no? También los gastos que tienes de publicidad o los gastos de seguro, ¿eh? El seguro, pues, la responsabilidad civil, por si pasa alguna cosa, por si se quema el negocio, en fin, mil, mil, dejéramos, riesgos que tiene tu empresa y con el seguro, pues, los estás cubriendo, ¿no? También, bueno, pues, otros gastos tipo luz, agua, teléfono, combustibles, ¿no? Esos costes hay que tenerlos muy controlados y también los gastos, pues, de los intereses, por ejemplo, si tienes un préstamo o si tienes una hipoteca o si tienes, pues, pues, una póliza de crédito o un renting o un leasing, esto tú sabes muy bien que genera una serie de gastos, una serie de intereses financieros, pues, que hay que controlar, ¿no? Estos serían de los gastos más importantes, ¿no? Y para acabar, otro gasto muy importante es la depreciación de la inversión que tú has hecho. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a que si tú has comprado una máquina, esa máquina tiene un... bien, se va consumiendo fruto de hacerla funcionar, tiene una obsolescencia técnica, una depreciación. Esa depreciación es una bajada de valor, es una bajada de precio y ese coste de depreciación, que es lo que llamamos amortización económica, es un coste que tienes que tener perfectamente controlado, ¿no? Pues, fíjate la importancia que tiene controlar todos estos costes, ¿por qué? Porque al final, con la venta de tus productos, tienes que poder absorber y pagar todos estos costes y, además, te tiene que dar un beneficio a tu empresa, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto, controla sobre todo esa diferenciación de estos costes que imputas a los productos y de aquellos costes que son de estructura, que los tienes descontrolados y también tienes que hacer frente. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar ¿a qué? Te va a ayudar a responder a la segunda pregunta, que es ¿cómo puedo saber cuál es el mejor precio de venta para mi producto o servicio? De entrada, el precio de venta de tu producto o servicio tiene que ser suficiente como para poder absorber estos costes que tú estás imputando al producto. Tiene que absorber esos costes directos. Si tú compras un producto a 100, no lo puedes vender a 90. Tendrás que venderlo pues a 120, 130, 150, 180, porque con esa diferencia vas a poder, primero, pagar el coste de la materia prima, los ingredientes y esos gastos de estructura como alquiler, la gestoría, etcétera, los sueldos de otras personas y demás, como hemos estado comentando. Entonces, eso hay que tenerlo muy, muy claro. Pero ya no solo eso, sino que a la hora de poner el precio de venta de tu producto, también es muy, muy importante que veas qué está haciendo la competencia, es decir, más o menos productos similares o que se complementan muy mucho, qué precio está trabajando la competencia para que tú de esta forma veas si con tu política de precios estás en una línea de mercado, si vas bien, si vas por debajo, si vas por encima y eso te ayuda a poner el mejor precio, ¿de acuerdo? Para que tu cliente ese dato le sea también atractivo. Por supuesto que me puedes decir, hombre, ya, pero es que vender por precio, a mí me gusta más vender por calidad. Perfecto, fenomenal, sí, está muy bien. O sea, es importante saber diferenciarte de los demás y de la competencia, es importante pues que tu cliente perciba el valor añadido de tu producto o tu servicio, pero todo esto hay que saberlo argumentar y demás y aún así siempre hay que marcar, lógicamente, una política de precios. Con lo cual, bien, a la hora de poner los precios, tienes ya los costes, ¿de acuerdo? Sabes también, pues, cuáles son los precios de mercado y esto te va a ayudar a poner la política de precios, dijéramos, pues, más adaptada a lo que tus clientes están dispuestos a pagar por tus productos o por tus servicios, ¿de acuerdo? Muy bien, y la tercera clave es esa respuesta a qué producto o servicio me interesa vender más para ganar más. Esto es muy importante. Muy bien, si tú ya has calculado estos costes y además tienes los precios de venta de los productos que los he estado comparando con la competencia, vas a ver que entre el precio de venta y los precios de coste hay unos márgenes, ¿de acuerdo? Hay una diferencia positiva que te tiene que ayudar a absorber los costes de tu empresa, los costes de estructura y además te tiene que ayudar a que tengas un beneficio, con lo cual es importantísimo que analices la rentabilidad de cada uno de tus productos o tus servicios, que tú puedas ver en una simple tabla de Excel o con un papel, un bolígrafo y una calculadora, cuáles de tus productos te son más rentables. Por ejemplo, si tú hoy vendes un producto a cien y los gastos que le has puesto a este producto son de ochenta, quiere decir que tienes veinte, ¿de acuerdo? De margen bruto, ¿de acuerdo? Muy bien, ese veinte dividido por cien es un veinte por ciento, ¿vale? Pero si en cambio tienes otro producto, pues que lo vendes también a cien y los costes que tienen solo son treinta, tienes setenta de margen, setenta dividido por cien es un setenta por ciento, claro, es 70% y un veinte por ciento. ¿Por cuál te vas a, vas a focalizar tu esfuerzo? ¿Cuál es el que vas a vender más? ¿Cuál es el que vas a ayudar a que tus clientes vean que aquel producto es el que va a satisfacer mejor sus necesidades? Aquel que para ti es más rentable. Con lo cual es imprescindible conocer la rentabilidad de tus productos o servicios para tomar esas decisiones y permitir de alguna forma, pues que tu esfuerzo, tu energía, tu inversión, tu equipo, pues nos centremos en vender aquello que satisface a tu cliente, por supuesto, eso siempre, pero que además es más rentable para ti. Y dicho esto, aquí tienes las tres claves, ¿de acuerdo? El cómo hay que calcular estos costes y cómo hay que registrarlo súper bien, cómo tienes que marcar estos precios de venta y cómo tienes que focalizar tu esfuerzo en aquello que es más rentable y sobre todo, y muy importante, aplicando lo que decimos la regla de Pareto, que es que el veinte por ciento de tus productos o servicios seguro que te da el ochenta por ciento de la facturación o incluso de los beneficios de tu empresa. Mira cuál es ese veinte por ciento de tus productos o servicios, céntrate en ellos, que son los más rentables, y focaliza tu esfuerzo comercial para vender estos productos. Así te serás más rentable y ganarás mucho más. Muy bien, pues dicho esto, espero que estas tres claves te hayan ido bien, te sirvan para pensar, para reflexionar y para poderlas aplicar en tu negocio. Y yo te diría lo siguiente, te diría pues que nada, que apuntes, dijéramos, abajo cualquier sugerencia, cualquier comentario, cualquier duda que quieras hacer, o bien, o cualquier adaptación a lo que es tu producto o tu servicio, lo puedes poner y por supuesto te vamos a contestar, ¿vale?, pues ayudándote lo que buenamente pues podamos, dándote respuesta a tus dudas o sugerencias que puedan haber. También te agradeceré pues que cliques en el like, ¿de acuerdo?, porque de esta forma otras personas seguramente cuando lo vean pues podrán leer y podrán verlo y les servirá pues para funcionar mucho mejor en sus propios negocios y por supuesto suscríbete en mi canal, ¿de acuerdo?, porque voy a estar constantemente pues haciendo vídeos y demás para ayudarte a dirigir tu negocio, a gestionarlo, a rentabilizarlo al máximo con un objetivo claro, ¿de acuerdo? Y el objetivo es que sí o sí ingresos menos gastos sea igual a felicidad, es decir, que te ganes muy bien la vida pero que tengas tiempo también para disfrutarla con tu pareja, con tus hijos, con tu familia, con tus amigos y que todo eso te permita pues la máxima calidad de vida. Pues venga, nos vemos y estamos en contacto. ¡Chao!